hola hola cómo están nuevamente les habla luis fariña rubio así que para aquellas personas que están haciendo este curso este mini curso de los 8 hábitos para desarrollar una buena salud felicitaciones porque vamos a hablar del número 5 como lo diría alguna persona en la antigua del número 5 ahora este hábito que vamos a hablar hoy día la mayoría de las personas sabe de qué se trata este hábito es más tiene conciencia de que este hábito es muy importante pero tristemente no lo aplican pero antes de decirte cuál es este hábito te quiero decir lo que tú andas buscando o lo que anda buscando la mayoría de la gente qué quiere todo el mundo estar un poco relajado trabajar desde la casa trabajar desde una oficina que tenga en tu casa oa lo mejor de algún lugar específico de tu casa tener la oportunidad de estar con tus hijos el tiempo que tú desees estar y sin cumplir horarios tener la facilidad de generar ingresos de como lo dice la economía actual desde la casa así que de eso te puedo hablar un poco más porque en contacto conmigo pero en esta oportunidad vamos a hablar de este quinto hábito por otro lado la gente quiere energía a veces vamos a un cumpleaños y adivina lo que nos pasa nos da todo el sueño tenemos la mejor oportunidad de disfrutar una excelente velada pero estamos tan cansado que lo único que queremos es ir a dormir vitalidad la vitalidad tiene que ver con esos reflejos de reaccionar ante alguna situación de de ser un adulto joven en el caso de los que ya pasamos los 40 años prevenir la enfermedad y creo que todo el mundo quiere esto prevenir significa hacer estos ocho hábitos al pie de la letra como nuevas disciplinas tuyas así que dios quiera que si lo aplicas por favor por lo menos ponte en contacto conmigo y cuéntame un poquito sobre este tema antes de hablar de este quinto hábito y lo he dicho en otro vídeo creo que lo dije soy sumamente respetuoso de las opiniones de la gente porque la gente puede opinar al respecto pero me baso en los hechos si tú vas a hacer alguna observación en alguno de estos hábitos me gustaría ver esa disciplina o ese hábito en tú como persona en ti en saber cómo lo desarrollas así que respetuoso de las opiniones pero me baso en los hechos de la gente porque porque a los 19 años de edad en la foto que aparece a mano izquierda yo ni pensaba en esto nada estaba solamente competía mucho me alimentaban bien porque estaba en selecciones de equipos de pentatron militar de atletismo de orientación terrestre de deporte aventura y en realidad no andaba a buscar en busca de desarrollar un hábito solamente me gustaba competir y estaba bastante bien para los 19 años de edad así que tú puedes ver la foto ahí pero tristemente entre los 33 y 37 años de edad llegué a tener talla 56 la foto que aparezco al medio te voy a decir algo siempre la gente me pregunta cuánto pesaba no tengo idea porque nunca me pese me daba vergüenza pesarme así que si tú tienes miedo de subirte a la pesa súbete pero no la mires deja que otra persona te evalúe y él y él mire la pesa si te puede servir de consuelo yo no sé cuánto pesaba así que pero hoy día estoy a punto de cumplir 49 años de edad y adivina que me siento me veo y el médico el último chequeo médico me dijo que estaba bastante bien para no decirte en excelentes condiciones para mi edad pero esto tiene que ver con los ocho hábitos no exento de algún momento que uno se puede enfermar porque vivimos en la comunidad con agresiones de enfermedades y de situaciones del clima etcétera etcétera pero por lo menos me cuido ahí aparezco corriendo para aquellas personas que saben lo que significa correr 10 kilómetros los corren promedio entre 39 y 41 minutos vamos a hablar de este hábito que es importantísimo cuál crees que el número 5 este el deporte yo sé que tú lo tienes clarito este es uno de los hábitos que todo el mundo sabe es más para pareciera que fuera prioridad en todas las personas tienes un problema de salud hace deporte tienes problema de peso hace deporte pero pero que debes tener cuidado si estás con sobrepeso no te sugiero por favor que hagas deporte no para nada listo si estás con muy bajo peso obviamente que tampoco deberías hacer deporte porque tu alimentación tu nutrición no podría ser la óptima yo te sugiero que vayas al médico que fue el primer hábito que hablamos y te hagas un chequeo médico por favor y si tienes más de 40 años de edad tienes que tener mucho cuidado porque hoy día con una un pequeño apriete en el deporte puede producirse algún problema que yo en realidad no estoy intentando así que si estás con sobrepeso o bajo peso anda al médico y si eres una persona de peso normal de todas maneras hace de un chequeo como te lo dije en ese hábito porque esto hay que tener mucho cuidado que otra cosa tienes que tener que tiene que tener cuidado la gente o mejor dicho qué dudas tiene la gente no sabe qué deporte entrenar no sabe cómo comenzar no tiene un entrenador no sabe qué tipo de sabatillas debe usar no sabe por dónde si es que va a correr por dónde debe correr porque la mayoría de la gente cuando va a hacer deporte lo primero que piensa en salir a correr yo te sugiero que ingreses a mi blog que aparece aquí abajo www.luisfarinarrubio.com e ingreses inmediatamente al curso aprender a correr ahí yo explico aproximadamente entre ocho o diez vídeos tutoriales cómo correr de la a la z qué debes hacer qué qué tipo de pista qué tipo de zapatillas la implementación qué hacer cuando hace frío qué hacer cuando hace calor qué hacer cuando tienes un entrenador yo te voy a sugerir ahí porque todas esas dudas ya las están puestas en mi blog si no lo puedes ubicar te pones en contacto conmigo por whatsapp y encantado yo te doy esta información porque todos tenemos dudas cuando queremos comenzar por otro lado hay mucha gente que hace deporte y el resto de las personas que ven a estas personas haciendo deportes hay muchos que apoyan que otra persona haga deporte si incluso te bendicen que es porque rico bendiciones para esta persona que sale a correr todos los días pero hay también algunos que como que se enojan recuerdo un día que una señora me dijo con este frío yo no saldría a correr y yo la que mirando y le dije con calor tampoco porque en el verano tampoco la veo es una forma jocosa de decirlo pero la gente tiene argumentos bastante no válidos para no ser deporte pero la mayoría de las personas piensan que una persona que hace deporte va a vivir más años o sea el deporte no es que te den más años de vida sólo dios sabe en qué momento te va a llamar yo le pido todos los días a él hasta los 120 años de edad para ti va a ser una locura pero yo te creo que una persona puede vivir más de 100 años pero forma digna pero obviamente haciendo hábitos que te permitan vivir más años el deporte no te da más años de vida el deporte da otra cosa mucho más importante le da vida a cada año que vives sea cada día que tienes a eso sí que le da vida entonces vamos vamos entendiendo esta parte porque hay algunas personas que dicen y se murió tan joven si ya salía a trotar todos los días y a deporte todos los días sí pero sólo dios sabe cuando te va a irán así que yo te sugiero que te sumes a esta ola de gente haciendo deporte que ingreses a mi blog que cobres el curso aprender a correr que es la base de cualquier entrenamiento entre tú decides ahora no cuando tengas 70 u 80 años de edad tú tienes que decidir ahora qué futuro eliges para ti como persona hay dos hay dos aspectos en la vida que vas a tener que sufrir o mejor dicho vas a tener que tomar con un poco de dolor uno es el de la disciplina y el otro es el del arrepentimiento la disciplina es un poquito todos los días y te voy a decir algo pesa gramos y eso es lo que pesa este ese hábito de la disciplina gramos pero el arrepentimiento tristemente pesa toneladas amigos he visto mucha gente que se ha perdido su vida y que después lo único que dicen pucha si yo hubiese hecho esto mi vida hubiese sido diferente no por favor eso pesa toneladas y ya no puedes hacer nada así que comienza hoy día inmediatamente a incorporar este hábito pero obviamente con las sugerencias que estoy dejando finalmente si no le dedicas tiempo y día a tu salud si no le digas un parte del día de tiempo a tu salud te tengo una mala noticia le vas a tener que dedicar mucho tiempo a la enfermedad y mucho dinero de esa enfermedad porque las enfermedades son carísimas vas a tener que estar haciendo colas en los hospitales si no tienen la oportunidad de ir una clínica me ha tocado estar en algunas situaciones con algunos familiares y de verdad que es triste ver toda la cantidad de personas que están enfermas por tomar malas decisiones así que decide hoy día tú finalmente no te quiero más más hablar de este hábito porque tú lo sabes muy bien tienes que comenzar a hacer deporte ahí están todas mis redes sociales te agradezco y nos vamos por el hábito número 6 un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao número 6 un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao